¡Yepa! ¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos aquí en otro vídeo muy especial para el canal En este caso, como estáis viendo, vamos a pintar un coche color negro de un color bicapa, base agua de la marca RM Aquí podéis ver cómo ha quedado, a continuación os voy a poner el vídeo completo en el que os voy a enseñar las técnicas, los procedimientos, productos, herramientas y todo lo que vamos a necesitar para dejar este resultado Bueno pues como veis, ya os he enseñado, lo tenemos ya completamente empapelado, es este lateral que vamos a pintar y lo primero que vamos a hacer es el proceso de limpieza que le vais a ver a continuación Empezaremos con el desengrasante, en este caso es el PK1A15 de la marca RM y como estáis viendo en el vídeo haremos este proceso dos veces El segundo paso será la valleta atrapapolvo, en este caso es una valleta de la marca Carrepair Y lo que tenemos que hacer es pasarla por encima de todo el vehículo y es simplemente una pasada por encima Y ahora sí, el último paso y el más polémico, nos desengrasamos, nos limpiamos bien la mano y la pasaremos por encima de todo el vehículo con ayuda de aire De esta manera evitaremos cualquier mota de suciedad que nos haya quedado, ya que el tacto de la mano es lo mejor que tenemos Y ahora sí, nos vamos con la pintura, aquí veis que la tenemos ya completamente hecha, simplemente nos queda removerla y mezclarla muy bien Y la echaremos en la pistola, nos ayudaremos de un filtro de la marca GUR que es muy importante para que la pintura quede totalmente bien filtrada Y ahora sí, nos vamos a ir a la cabina Eso sí, antes de empezar nos vamos a poner las protecciones, nos ponemos la mascarilla, nos ponemos las gafas, nos cerramos bien el buzo y empezamos a pintar Aquí os enseño la pistola que vamos a utilizar para aplicar las manos de pintura Es una pistola de la marca Anesti Guata Supernova con un pico de 1.2 Y la presión que vamos a utilizar será 2,4 bares Ahora sí, os comento muy rápido, vamos a aplicar 3 manos de pintura, es pintura base agua de la marca RM En este caso vamos a aplicar la primera mano que será la más cargada, la que más pintura y más cantidad vamos a dar La segunda mano será una intermedia entre la primera y la última Y la tercera será un velo o mano de control que os enseñaré a continuación Un detalle de la marca Muy importante, entre mano y mano de pintura vamos a utilizar un soplete De esta manera vamos a agilizar todo el proceso porque nos acelera el proceso del secado Ahora sí, nos vamos con la segunda mano, como os he comentado anteriormente, esta será una intermedia entre la primera y la última Estáis viendo que es una mano mucho más rápida, menos cargada y menos lineal Tercera y última mano, como os he comentado anteriormente, esta será una intermedia entre la primera y la última Ahora sí, nos vamos con el velo o mano de control, para ello tendremos que bajar la presión de la pistola A una cosa intermedia Y como vais a ver a continuación en el vídeo, no vamos a aplicar la pintura desde cerca En este caso lo vamos a aplicar a una distancia considerable Para dejarlo de manera difuminada y dejarlo todo totalmente uniforme El velo, entre muchas cosas, nos sirve para igualar el tono del color y así evitar cualquier cambio de tono en cualquier perspectiva que podamos ver el vehículo Además de ello, evitaremos las nubes o cualquier mancha que haya quedado en diferentes colores Como pueden ser los platas, aunque en este caso en los negros no sería necesario Bueno chicos, ya hemos dado las tres manos de pintura En este caso hemos dado la última, el velo, como os he explicado, os voy a enseñar como tiene que quedar Que hay que quedar totalmente pulverizado y el color totalmente uniforme Bueno aquí vais a ver, os lo voy a enseñar bien de cerca Lo he puesto en buena calidad para que lo podáis ver, que queda totalmente pulverizado y totalmente uniforme el color completo Y otra cosa que también os quiero decir, que no os he comentado, os lo voy a decir ahora Como estáis viendo, solo hemos dado pintura a esta zona de aquí para poder igualar con el capo Y a las subidas, como estáis viendo, no les hemos dado nada de pintura Simplemente de esta manera lo que vamos a hacer es igualar el color que estamos dando con el techo Para que no haya ninguna variación de tono o de color El color es el mismo, pero el tono a veces puede cambiar Así que nada, vamos a irnos a hacer el barniz Aquí estáis viendo la fórmula completa Aquí veis los bases, el 45 que es el barniz Y por ejemplo, os comento, el 17 es un acelerante Que nos sirve para que una vez estemos dando el barniz Simplemente cuando acabemos le vamos a dar 10 minutos de calor a 50 grados Y lo vamos a tener completamente seco para poder entregar Y aquí veis la cantidad que vamos a hacer, que es 0,66, 35,27 Así que vamos a ello Ya tenemos aquí el bote, vamos a hacer el barniz y nos vamos para la casa Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con la pintura anteriormente Removemos y mezclamos bien el barniz en este caso Y lo echaremos con ayuda de un filtro de la marca GURT en la pistola Y nos vamos a la cabina En este caso hay un detalle muy importante que hemos cambiado de pistola Chicos, pues ya tenemos el barniz en la cabina Como estáis viendo, lo tenemos echado en la pistola y todo Pero antes de empezar, os quiero comentar una cosa que se me había pasado Que aparte de barnizar el coche, vamos a hacer otro detalle más Os lo enseño Como veis, también vamos a barnizar los faros al mismo tiempo que el coche En este caso los hemos desmontados para hacerlo el mejor Pero también se podría hacer con ellos montado ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente tendríamos que empapelarlos a la hora de pintar Y cuando vayamos a barnizar, desempapelarlos y darlos todo en uno Como os he comentado, vamos a cambiar el tipo de pistola Es una de Bilbis Pro GTI Y en este caso también cambiamos la boquilla Vamos a utilizar un pico de 1.8 A una presión de 2,5 bares La primera mano será una mano de agarre Muy rápida y menos cargada La segunda mano es lo que nos dará un efecto espejo Esa mano tiene que ser más cargada Y acercando bien la pistola sin ningún miedo Y manos bien lineales Un detalle que os quiero enseñar es que cuando estamos barnizando O pintando, como estáis viendo Yo no corto donde acaba la puerta Cortamos un poco más ¿Para qué? Para que no haya descuelgues en los bordes de la puerta Que es muy fácil de que se descuelgue Así que uniremos en esta zona de aquí Y por último nos vamos a la segunda mano de barniz Como os he comentado anteriormente Esta mano es la que nos va a hacer un efecto espejo Tendremos que darla muy bien medida Muy bien cargada Y fijándonos en todos los detalles Como estáis viendo Tenemos que ir muy lineal Para que quede todo perfectamente Efecto espejo Y me va a hacer un efecto de esta zona de la puerta Y me va a hacer un efecto de esta zona de la puerta Y ya está. 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 Está totalmente seco. Ahí tenéis el color. ¿Cómo ha quedado? Ha quedado totalmente idéntico. Falta pulir un poquitín esto para sacarle un poco de brillo. Pero ha quedado perfecto. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado dejar un like y no olvidéis de compartirlo, que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo.